A ver este, soy el mejor pescador pokémon del mundo mundial ¡Goldeen! ¡Vamos! Un golpe crítico Un guiar a dos, tío No, pues no, ¿qué vamos a hacer? Un guiar a dos, le damos a guiar a dos Voy a poner yo un poco las gafas también Que ya me he cansado la vista Y todo porque hoy dormí una mierda ¡Hemos matado de una, guiar a dos! ¡Vale! ¡Vale! Pelgador Trizos ha perdido Ser el mejor del mundo no me ha servido de nada La verdad es que no No sé qué tengo que hacer aquí, ¿verdad? Tendré que darle a este O a este Me supongo yo, ¿eh? Hola Soy como el mar embravecido Me lanzo y arraso con lo que se me ponga por delante ¡Sellos! ¡Eso es grande! ¿En qué? Un otro menos Sí, seguramente Entre un poco a la espada Ahora En unos En treinta y media hora Más o menos, un poco más Otro serioso Vale Mis olas no te han mojado Ni los pies Queda este también Por pelear con él El agua que sube y baja Puede desorientarte Pero no dejes que lo haga Si pierde la concentración Tu derrota es segura No sé si irá a curar Vamos para allá Estoy intentando sacar un Sizer Sini ¿Quieres que te pase alguno De buenos eeves Que tengo de sobra? Eh... No sé Yo creo que tengo Pero bueno Me alegro de que hayas venido Si me lo pasas Lo guardo ahí Para crianza y eso No suelen desafiarme a menudo Sí Estar frente al monumental Líder de gimnasio De ciudad pradera Mananti el destructor Mis pokémons han fortalecido En aguas bravas Saldrán a flote Caiga lo que les caiga Y te hundirán En el cieno La victoria será nuestra Zangemo la cuestión De una vez Yo tengo una duda Si tú por ejemplo Te pones a sacar El Sizer Sini Y por un casual Te sale un Bueno Sacas un Sizer Sini ¿No? ¿Puedes sacar Cuantos Sizer Sini Quieras Siguiendo criando El mismo pokémon O no podrías Es una duda Que tengo yo Muy grande ¿Me disminuye la defensa? Ya no 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 Pero es posible Que sea más probable De sacar Uno Sini ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué puede ¿Puede volver a salir? ¿Te refieres? O que no es posible Sacarlo O sea ¿Tú lo que te refieres Si meto en crianza El pokémon ¿No? O sea El pokémon Sini Lo meto en crianza No Yo no me refería A eso O sea Lo que yo me refiero Es ¿Tú puedes sacar De la misma especie Todos los Sinis Que quieras? O yo por ejemplo Saco un Que se yo Cualquier cosa Saco un Magic Y ya no puedo sacar Ninguno más O sea Tienes que buscarlos De crianza Solo sale uno ¿No? Y lo de buscarlo Por ejemplo Eso ya sería Como El capturar Todos los Magic Que pilles Ah De crianza Puedo pillar Todos los que quieras Y por ejemplo Meter unos Sini Aumenta las probabilidades De que te salga Sini ¿Entonces? Vale, vale, vale Es que Para poner Pokémon en la tienda Y tal Y para los torneos Más que nada Quería Para sacar Pokémon Para el tema Torneos Para poner Para daros Pokémon Sinis Al que gane Me ha partido Al medio Abajo Un don Pues acabo El día del gimnasio mananti Ha perdido A ver Se acabó Quería seguir Combatiendo Me he quedado Con ganas De mucho más Bueno Pues hemos pasado El de agua Parece que Esta vez He sido yo Quien ha perdido Pie Aunque Lo he pasado En grande Combatiendo contra ti Toma Te lo has ganado Bien Ya tenemos La cuarta Ya tenemos La cuarta medalla Mananti Te ha entregado La medalla Cienaga Con esta medalla Puedes usar Despejar Fuera de los combates Desde el Pokerreloj Y aquí tienes Es un merecido Reconocimiento Por lo bien Que diriges A tu equipo Recibidos Seídos Vale Me piro Vale Te doy 4 chances Y que tengo De sobra No jodas Bueno Podemos Podemos hablarlo Pero claro Para ti Ganar otra vez El mismo chance Y si ganas Sería 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 como Para que quieras Dos veces El chance Y también ¿No? Explora Ciudad Pradera Ciudad Pradera Ah coño Es verdad Tengo que ir aquí A hablar con alguien Creo Así que voy a aprovechar Y voy a ir a curar Vale Creo que tengo que hablar Con el cabezón este Del Team Aqua O sea Del equipo Galacia El chance Y no me gusta No lo estoy buscando Y en el Pokémon Lesgo Me salieron algunos No jodas Hostia Por fin Llego el paquete De Ciudad Rocabelo Ahora me toca A mi Llevar Dos lagos Mi misión Es muy importante No puedo fallar Así que Ni un paso En falso Nada de atajar Por el gran pantano Ni cosas por el estilo Me estabas espiando Y justo cuando Estaba pensando En voz alta Si no tuviera Tanta prisa Te pulverizaría Con mi equipo Pokémon Pero has tenido suerte Tengo que irme pitando Ah Y ni se te ocurra Seguirme Otra vez Tú Que emplasta eres Si nuestro plan funciona El mundo ideal Con el que sueña Nuestro jefe Será realidad Así que No pienso Perder el tiempo Con alguien Tan significante Como tú Te lo vuelvo a repetir No me sigas Uy Parece que siempre Me choco contigo Pues no lo hago Aposta Jejeje Que te cuenta Ragnar Poniendo a punto A tu equipo Pues veamos Cuanto has avanzado Entre que salen En todas las rutas Y entre que La mejor forma De levear Es capturar Chance Y pues al final He sacado Como siendo así Ya tío En el En el Let's go En el let's go Sí tío Es teniendo que capturar Todo lo que pillas Es como en el Bueno como en el Pokémon go No porque realmente En el Bueno sí En parte sí En parte No sé que salió Primero Si salió Primero El Let's go O O el go La hostia Que me he metido Como en el Fuerzo De los cojones ¿No? Salió Antes ¿No? Pues el Let's go Lo sacaron Del Del este Tío Cuando me he metido Algo de agua Así Tocho Tío Me manda Para el pozo Bueno Rayo burbuja Puedo aguantar Pasos casual Sí Yo la verdad Que es del Que Juego de Pokémon Que menos Me gusta Pero bueno Y mira Que Esa generación Me encanta O sea Es en realidad El juego Que yo empecé A jugar De pequeño Pero claro No me gusta Que esté Así como lo hicieron De andar lanzando La Pokéball Y su madre Eso no me Mola Tener que andar Lanzando La Pokéball Un Roselia También Pero cuántos Pokémon Tiene este tío La verdad La verdad Es que Has fortalecido Mucho A tus Pokémon El blanco Dor Fue tu primero El mío Fue el rojo Fuego El primero mío El rojo Fuego Y el segundo El esmeralda Y después Ya pasé Al oro Al oro Y plata Tuve el diamante Y el perla Y el Y el otro El platinium Y tuve El El negro Y el blanco También Bueno Tal vez hasta hayan mejorado Desde la última vez Que nos vimos Aunque me has ganado Solo por haberme cogido Por sorpresa No te vayas a pensar Oye Que le pasaba a ese tipo Del equipo Galaxia No sé que se trae entre manos Pero debería vigilarlo Si corre así Sin ser un Pokémon Es que está metido En algo sucio En fin Hasta luego Rana La próxima vez Te sorprenderé yo a ti Puro los Pokémon de paso También me acuerdo Que tenía el platino Pero estaba en una cuenta De un chaval En la liga Con Pokémon al 20 Y el inicial al 80 No jodas Pero ¿Es un emulador O qué? Esto ya me enfrenté a ellos El otro día Así que necesitábamos La energía del valle eólico Para hacer esto La verdad es que Solo a un genio Se podría ocurrir Algo así La Nintendo Rojo Azul Amarillo Cristal Subsilver Escudo Perla Reluciente Eso he tenido yo De Pokémon Hasta el día de hoy Joder ¿No jugasteis nunca a los A los mundos misteriosos? Por tanto Nuestro jefe Que lo ideó todo Debe de ser un genio científico Estás escuchando Si es que no debería Pensar en voz alta Es muy tenaz Y ya me estoy Hartando de huir Pero no voy a gastar Energía Luchando contra ti ¿Nunca? No, ya el Pokémon Dash No Pero Bueno El mundo misterioso Tengo aquí uno Que lo tengo Tengo ganas de jugarlo El mundo misterioso En realidad Tío Hace muchísimo Que no juego Pero muchísimo Y Pokémon GO Desde dos días antes O así De lanzamiento Yo el Pokémon GO Lo tengo desde Dos mil dieciséis Pero apenas lo jugué Uf Y total ¿Para qué corro? Ese nuevo universo Del que tanto habla el jefe Jeje Me vengo arriba Solo de pensarlo Será mejor Que me concentre en esto También tenía El Pokémon Aventura Sobre las teclas Ese tampoco es igual Eh Me estabas espiando Eso me pasa Por pensar en voz alta Es insistente La carrera Me ha dejado agotado Así que no pienso Luchar contra ti Ni a quién Aparece aquí A nadie Oye ¿El camino de Santiago Pasa por donde vives O qué? Eh... No tengo ni puta idea Tío No tengo ni idea Creo que no Creo que pasar Como tal No Oh ¿Me sigues pisando Los talones? Y ya casi hemos llegado Al lago Así que no me dejas otra opción Pokémon se desagrada de ti Creo que no Voy a mirar por donde pasa El camino de Santiago Que igual sí, eh Pero aquí como Ya hay tanta gente Pues... El camino de Santiago Desde los Pirineos Hasta Santiago Compostela El camino Frantés Pasa por las regiones No Porque pasa por Castilla y León O sea Asturias no entra Entra aquí Pregunto Porque me han dicho Del año que viene a hacerlo Y como sé que eres De por ahí arriba Digo Igual me recomienda algo Pues no No pasa por aquí Tío Pasa Creo que por donde el Goku Tío Por donde el Goku Sí que pasa Pero... Pero no Por Asturias trae que no Pío Si no hubiera corrido Podría haber luchado mejor El Goku Goku es Un amigo Puedo seguir luchando A menos me quedan puertas Tendría que darle esto Al comandante Ojalá pudiera usarlo yo En el lago El Goku es Un amigo Que suele estar por aquí Lo único que ahora No sé a qué anda Que anda liado Mira Cintia He de tiempo sin verte Sosteniéndose la cabeza Con las manos Bueno El caso es que tengo Una medicina Que podría ayudarles Como estás trabajando En la Pokédez Supuse que Podría interesarte Sostenido La medicina secreta Hace ya tiempo Yo también Me embarqué En una gran aventura Para completar mi Pokédez Creo que Si consigues ver A todos los Pokémon Te será más fácil Descubrir Lo que oculta Ese Pokémon Tan misterioso Bueno Hasta otra O sea Que a estos pesados No les voy a poder Partir la cara ahora Puebloso ciego Vale Vamos a pasar esto No creo que me dé tiempo Ahí ahora arriba Con el tiempo que he hecho Para hacer cada cosa Esperamos volver a verte Vale Pues ahora no tienen pinta Que queremos ver Aquí se utiliza La medicina secreta Sí Se utiliza la medicina secreta Los Aida ya no sufren Su persistente dolor De cabeza No estoy bien a pelear No me ha llegado más Ah no Aquí está Cintia Que bien Veo que has utilizado La medicina secreta Que te di Los Aida suelen sufrir Dolores de cabeza Crónicos Pero aún no se sabe Que los provoca Por cierto Puedo pedirte un favor enorme Le podría llevar a mi abuela Este talismán Vive en Pueblo Caelestis De camino Allí suelen aparecer Pokémon poco comunes Así que puede Merecerte la pena Sí Ha sostenido talismán Estoy haciendo Intercambio mágico De las crías De Scyther Que tengo Que solo tienen 4 Is O falla En algo Que no es ataque especial Y la gente Da literalmente Lo primero que tiene En su caja Sí, sí Yo Yo doy cualquier mierda Tío Mi abuela impone un poco Pues tiene bastante carácter Creo que la reconocerás En seguida Es la anciana De Pueblo Caelestis No tiene pérdida El pueblo queda Mejor míralo En tu mapa Más fácil así Bueno Pues cuento contigo Hasta la próxima vez Que nos crucemos Ejeta le gana El cacaroto Que tú piensas Vive en todos nuestros Cocoros Vegeta Aquí delante Hay un tipo De estos Escondido Pues Pues yo Yo desistí O sea Para que te pase Alguien algo bueno De 100 intercambios Recibes 5 cosas buenas Y de esas 5 4 son de De ¿Cómo se llaman? Los 3 chicos niñas Bueno 4 son de De los Pokehens Club O Todo eso Del club De la comedia ¿Qué has pasado? ¿Has pasado algún código O alguna cosa así? Porque es que no me deja Ver que has pasado Me trae asteriscos Y una Exclamación Ah tío Te voy a usar Documento de arena Sí, sí, sí Eso El club de la comedia He chivado Otro Aquí parece que vamos A ver, igualados tampoco Sigo sacando una barbaridad Venga, chico ninja Pa' tu casa Todavía tienes otro puto UDU, tío Buah, qué pesado, bro Bueno, la tormenta A ver, nada de los cojones Ah, vale, ya se puede Menos mal Pero... Tengo que seguir la historia, creo Creo que no me dejan pelear con el líder Hasta que no tal Tengo que subir al pueblo Kaelestis ese A mí toma mi derrota Aquí hay otro Algo hay Nigrumcete Ya te veo por ahí Por el chat, eh ¿Qué pasa, Nigrum? Hablale al Jota Pa' lo del eso, tío Soy uno de los tres chicos ninja Ya le dije al Jota Pero a mí no me contestó Tobía O se me olvidó decirse Lo que también puede ser No me acuerdo si le hable o no En realidad Pero pa' Pa' las siete y media O así, eh Pa' ahora no Pa' ahora no Pa' ahora no Pa' las siete y media Y si eso Pues nos quitamos ya El siete de estudio de delante Que ya toca Tengo una gana de quitarlo Es que no sé si le hable ya, tío Ah, pues no No le hable Ah, póneselo Buah, me da una pereza El siete de estudio de ¿Qué pasa a las siete y media? Que me lo he perdido No, que vamos a Vamos a ir a grabar Del siete de estudio Y para acabar el juego Tengo una gana De acabar el puto juego Que podéis flipar, eh Lo bueno es que En cuanto lo acabemos Ya va a estar bastante más libre Y eso me mola Porque la semana que viene El domingo No tendré que Cerrar directo Para ir a grabar Siete de estudio Bueno, la semana que viene El domingo Tendré que cerrar directo Porque Porque es Como se dice Es la fiesta De Una de las fiestas de aquí Me cago en, tío No me dejan andar dos pasos, tío Me ha insultado Baneado Te ha Te ha llamado Te ha llamado Te ha llamado Devastador En el Pokémon Showdown Peor fue el Jota Que no te dejó jugar Negrum El Jota Si que no te dio Chance El cabrón Empezó a dormir A dormir A dormir Y no te dejó hacer nada No, a ver Hiperpoción No sé qué me queda Aquí creo que ya están estos Creo que el otro está más grande Torneo de agnesia Con Mewtwo SS El puto Mewtwo De los cojones, tío Qué asco Pues yo que pensé Que era más Como la SP Los juegos El Jota es un cagado Que ni me dejó atacarlo Eso sí Me duro dos asaltos A Nedley O al otro chico A ver Vamos a usar El despejar este Es que yo lo Y aparte además Después Podía Podía curarse igual Puedo usar Despejar, tío Pero Me han dicho Que podía usar Despejar, ¿no? Ahora como uso yo Despejar, bro Y como tenga que ir así Me va a dar algo Ah, necesito Si pudiera utilizar Despejar Podría mejorar el tiempo Que como Haciendo que un Pokémon Pájaro Disipe la niebla Batiendo las alas Negro Negrón Hay resaca Eh Lo que necesito Creo que es Poner un tipo Pájaro En Pájaro T Abo No Abono ¿ Nó Uh Up 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 Out Up 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 Necesita el AMEO primero Pero si me dijo el tipo este Que podía usar despejar cuando quisiera Que por ganarle Que podía usar despejar, dijo Pero en estos juegos No es ya de no necesitar La esta Por ejemplo no tengo vuelo y puedo volar A ver Como Para la sección Giden mover, luego presionar Gracias por ver el video Pastoria City ¿Dónde cojones será, tío? Sí, en el tipo este Trae que con ganar la medalla Que tú convocas a un Pokémon salvaje Y que te deja usarlo Ya está Me pasaron a mí uno también Pues no sé, bro Voy a ir aquí al medio A ver si puedo pelear Y ya está Vale, yo no tengo a Star Actor Y puede Puedo usar vuelo No está Está todavía, ¿no? Entonces no sabría decir Aunque estoy seguro De que volverá En algún momento Si te dedicas A visitar otros lugares Mientras tanto Me han trolleado, bro O sea, esto se ha bugueado En realidad Que tenía gafas de selección No jodas Hay veces que traen objetos Pues nada Tiraré para arriba Sin el despejar Vale, Nigrum Yo ya le mandé en Whatsapp Pero no contesta Así que No, no, no No, no, no Bueno, último combate Te he pegado un susto, ¿eh? Con esta pelea Solo conseguirás cansarte Y ya que voy a ganar yo Un reto que yo hice en el espada Es pasármelo usando solo Pokés Con 300 de stack base o menos Estuvo interesante O sea De los De lo que tienen De ¿Cómo se dice? De lo de Inmejorable Y todo eso, ¿no? Que solo podías tener 300 máximo De Entre todos No No Entonces, ¿cómo funciona eso? Ah Bueno Ni las Mirelas Estas que salen En el showdown ¿Cómo? ¿Aún te queda guante? Vale, bien Por hoy dejamos el diamante Por hoy dejamos el diamante Por hoy dejamos el diamante No 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 No